¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofía y hago videos de anime y hoy vamos a estar reaccionando al primer capítulo de esta segunda temporada de Oshinoko o no sé si es que es como el core 2 o el segundo core de Oshinoko, como que está en 1 entonces vendría a ser capítulo 13 creo yo, pero le vamos a decir capítulo 1 o la season 2 porque se me hace más cómodo So, vamos a ver en qué quedó, porque pues la verdad es que saben que yo siempre el primer capítulo me dio carro señal medio que recuerdo que se quedó en esto de que íbamos a hacer una obra de teatro y que se estaban peleando ahí por los peles más o menos de lo que me acuerdo, así que nada muchachones, sin más chachara, comencemos ya me siento como si estuviéramos en el cine amigos eb. y ¿Opa? Casi, casi siento que estaría como que de idols, pero pues no, porque es una obra de teatro, una interpretación. Oh, a mí me siento como que hypeada hasta ya me quiero leer ese manga. Tsurugi. Ah, caray. No sé si estos son nuevos personajitos, pero pues parece que sí, va a haber mucha gente. Me pregunto si ganamos a ver esta trama, o sea, esta obra. Es que a mí me llamó la atención. Oh, qué guapo el Tohki. Oh, qué guapo el Tohki. No, amigos. La espada de Tokio, la obra de teatro. Ay, amigos, cierto que tenemos opening nuevo, así que vamos a reaccionar a este opening antes de proseguir con el capitulillo. No sé si es que va a estar en el mismo video o se va a subir por separado, pero pues igual vamos a ver. Ya acabo de escuchar un cachito, parece que acaba de iniciar con todo. Es como rap. Oh, qué onda, por qué se están apuntando. Oigan, tiene como... Una instrumental un poquito como... Me recuerda a algo, no sé qué. Oh. Ahí cuando cayó se escuchó muy bien. Oh. Siente que el instrumental está muy loco, amigos. La hay. Oh. Ok, ok, ok. Me encanta el opening. Se me hace conocida la voz. No sé, es que no sé, amigos, no sé. Siente que el instrumental está loca. Es como un rap, pero lo que más me llama la atención... Es el instrumental. Es como un rap muy melódico. Ah, caray. Oh, otra vez aquí se vuelven locos con el instrumental, amigos. Está demasiado... ¿Por qué aparece ahí la hay? Amigos, no quiero volverme loca con las teorías, así que vamos a creer, vamos a querer pensar de que es una representación gráfica, de que ahí siempre va a estar con sus hijos en sus momentos más importantes. Quiero creer que es eso, si no, no sé. Es imposible que reviva a mí. Es que pasó. ¿Qué pasó? Oigan, por cierto, el opening estuvo muy, 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 muy bueno. Creo que evidentemente por ahora mi favorito sigue siendo el primero porque habría que escuchar más el segundo para acostumbrarme y ver cuál de los dos me gusta más realmente. Pero es que el segundo también está muy bueno. Este es como un rapcito que inicia con toda la onda desde el segundo uno y luego le meten este instrumental que, como les mencioné, está desquiciadísima. Así que nada, muy buena rola. Siento que Oshinoko no excepciona respecto al apartado musical. Tenía mucho miedo de cómo iba a ser este opening ya sabiendo cómo fue el primer opening. Y otra cosa que me encanta mucho es que las visuales permanecen casi, casi que igual que en el primer opening. En el sentido de que tienen como este lado oscuro, ¿sabes? Así te muestran como de cositas del anime, personajitos, pero también te cumplen con darte estos momentos en los que, por ejemplo, aparecen la rubí y el aqua y como que te sacan esas máscaras de que son rubí y aqua y aparecen pues la nenita del hospital y el médico. O sea, como que siento que esos pequeños detallitos que no descuidan están súper, súper cool. Así que nada, déjenme acá abajito en los comentarios cuál fue su momento favorito de este opening, muchachones. Ahora sí, sigamos con la reacción de El Capítulo y Yo. Amigos, me encanta la animación de Oshinoko. Ah, gracias, Rey. Ah, Acqua. A sus 16 añitos la acane a los 17. El primer día del saño de la espada de Tokio. Kana. Sí, vamos a tener que conocer a mucha gente. ¿Rubí? Ya han pasado cuatro meses. Me alegro, amigos. No importa si el crecimiento es lento. Lo importante es que haya crecimiento. Y se quedaron estos haciendo novios. Sí, ¿verdad? Ay, amigos, cuando nos devolvió la... Y siento que ahora con el cabello largo se parece más a la hay. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Chau. Me recordó a Fate. 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 Fate. me recordó a Fate. me recordó a Fate. me recordó a Fate. me recordó a Fate.